La prevención del ciberdelito en las escuelas de El Salvador se ha vuelto prioritario para las autoridades de educación, dado los altos índices de menores que caen en manos de personas inescrupulosas que usan la tecnología para acosar a niños en el país. Es por eso que este martes el Ministerio de Educación y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presentaron diferentes materiales educativos que serán utilizados en las escuelas y las redes sociales bajo el lema Disfruta y Cuídate del Internet. Tenemos como la idea de que en el Internet nadie nos conoce, como que podemos tener una segunda vida en el Internet y eso no es cierto, eso se está acabando. Tenemos que, o sea, los jóvenes tienen que saber que su reputación es tan importante en el Internet como en la vida real. Los materiales elaborados son libros ilustrados, videos animados, trípticos y afiches para cada una de las seis áreas temáticas que la campaña aborda. Ciberseguridad, privacidad, sexting, grooming, sextorsión y ciberacoso. Contiene información acerca de todos estos delitos que se cometen en la red y cómo los estudiantes los pueden identificar para no caer en ellos, que no ser víctimas de estas personas que sin escrúpulos pues abusan de los que están conectados a la red, sobre todo cuando perciben que la persona conectada es un joven o es una jovencita que poco conoce de estos temas. Los recursos para la prevención del ciberdelito han sido elaborados gracias al apoyo financiero del Estado de Catar y se encuentra con el apoyo de Telefónica de El Salvador como parte de su programa de negocio responsable. Comprometiéndonos también a formar parte de todo su esquema de divulgación en todas aquellas escuelas donde nosotros a través de nuestra fundación pues también trabajamos y por supuesto también a través de nuestra plataforma dialogando.com.sb que es una plataforma que precisamente está enfocada en trabajar y orientar sobre el uso de la tecnología. De esta manera se busca fomentar habilidades para la vida y el pleno disfrute de los derechos de los niños en Internet, permitiendo orientarlos para el uso seguro y responsable de la red. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagrafica.com.